En Buenos Aires se lleva a cabo la batalla política porque se apruebe la ley Omnibus dentro del Congreso. Se trata del primer enfrentamiento del gobierno de Javier Milei y su oposición, con mayoría parlamentaria, a poco más de 50 días de su llegada a la Casa Rosada. Antes de iniciar el debate, el partido oficial negoció con la oposición una reducción en el número de sus artículos, de 524 a 385. En la maratónica sesión los diputados expusieron puntos a favor y en contra del polémico paquete de reformas económicas y penales propuesto por la administración de Milei. Tenemos un 45% de pobres, un 10% de indigentes, el 60% de los niños en la Argentina son pobres. La verdad que me sorprende encontrar diputados que digan que no hay crisis y no hay emergencia, con semejantes números. En síntesis, esto no se puede aprobar. Por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total, en general y en particular, porque no hay cosas rescatables. La batalla no solo se libraba dentro del inmueble de la Cámara Baja, afuera también hubo enfrentamientos entre grupos de seguridad pública y manifestantes. Y se incorpora otra vez la policía motorizada allá por la vereda. No hay un protocolo, hay una Patricia Bullrich con un alma de milica que no se aguanta y que lo único que quiere ver es bala, represión, sangre, gases lacrimógenos. La disputa por pasar en el Congreso la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos se realizó durante más de 11 horas sin llegar a un acuerdo. Antes de las 10 de la noche se anunció un intermedio que durará hasta el mediodía de este jueves. El proyecto de ley busca, entre otros aspectos económicos, disminuir la inflación del más de 200% que alcanzó Argentina tras décadas de gobiernos socialistas. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.